Ahora que sabemos cómo multiplicar manualmente la notación científica, repasemos cómo podemos hacer esto en la calculadora gráfica T84. Si queremos determinar este primer producto, comenzaremos ingresando un paréntesis abierto y luego escribiremos la mantiza, o un significativo punto seis. Y luego, por diez veces elevado a una potencia, queremos esta clave aquí con las doce mayúsculas. Entonces presionaremos segundo, coma, y ahora solo tenemos que escribir el exponente cuatro. Entonces, esta es la notación que la calculadora usa para un punto seis veces diez al cuarto. Ahora multiplicaremos esto por. Cuatro punto seis, segundo, coma, y nuevamente teclearemos aquí el exponente del ocho negativo. Cuando presionamos Enter, la calculadora determinará este producto. Y desea asegurarse de no escribir esto como su respuesta, esto representa siete puntos tres. seis veces diez para el cuarto negativo, así que escriba eso. Y también quieren que escribamos este número en notación decimal, y ahora sabemos que si multiplicamos un número por diez a una potencia negativa, se hará más pequeño. Entonces esto nos dice que moveremos el punto decimal cuatro lugares a la izquierda, haciendo que este número sea más pequeño aquí. Entonces, si comenzamos con siete puntos tres, seis, y movemos el lugar decimal los cuatro lugares izquierdos, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tendríamos que agregar uno, dos, tres, ceros. Entonces este mismo número escrito en notación decimal sería. Punto cero, 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 siete, tres, seis. Y a menudo verá un cero en el valor posicional. Entonces aquí tenemos el producto en notación científica, y el producto en notación decimal. Sigamos adelante y practiquemos con uno más. Entonces tenemos nueve veces diez a la tercera. Entonces tendremos nueve, segundos, comas, tres veces ocho veces diez hasta el sexto, que serán ocho. Segundo, coma, seis. Y entonces el producto aquí es siete puntos dos veces diez a la décima. Y deberíamos saber que cuando multiplicamos algo por diez a una potencia positiva, el número se hará más grande, por lo que sabemos que tendremos que mover el decimal a la derecha diez lugares. Entonces, comenzando con siete punto dos, si movemos este decimal diez lugares a la derecha, tendremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, para moverse a la derecha de los dos, ese era un lugar, y tendremos que seguirlo con nueve ceros. Entonces siete, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no diez, recuerda porque el primer movimiento fue a la derecha de los dos. Entonces tenemos miles y millones y miles de millones, por lo que este producto es setenta, y dos mil millones escrito en notación decimal. Y nuevamente tenemos el producto en notación científica así como en notación decimal. Y nuevamente tenemos el producto en notación decimal.